Que lejos va y nunca ya podrá volver Un mundo ideal, un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Un mundo ideal Que viva San Esperito ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Cada mañana somos de una cara al despertar Cada palabra que le pronuncie, le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea, cada cosa sufrir Ver la novela y la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón aca�니다 No era eca Diriendo ¡Iden! Mami, la foto. Mami. Mami, la foto. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar, al medio día era una aventura de la cocina, se divertía con mis ocurrencias y reír. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimene. Era sencillo pasar el invierno. Chao. 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 Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Pogamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo olvidar Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Donde ya comprendí Donde ya comprendí Donde ya comprendí